Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Bueno William, este al oído sí que promete estar caliente, ¿no? Va a estar carnudo, doctor Londoño, y con recibos y con todo, porque... Usted sabe cómo es la cosa. Pero aquí, la antropofagia política quería ser de las suyas. La mano negra de las gentes de bien. ¿Quiere acabar con la vida política del senador estrella de la República? Pareciera, ¿no William? Pareciera que hay algunos interesados, lamentablemente al interior del Centro Democrático, que han empezado a sugerir que Iván Duque debería renunciar a su curule en el Senado para poderse dedicar a una precandidatura que todavía no está tan clara porque el partido no ha anunciado cómo va a ser ese proceso de elección de su próximo candidato a la presidencia. Recordemos que tanto Óscar Iván Zuluaga como Carlos Holmes Trujillo ya dijeron que son precandidatos y ayer el presidente Uribe anunció a Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo y Óscar Iván Zuluaga como los... ¿cómo se dice eso, William? Los coordinadores del Centro Democrático en la campaña por él no. Entonces, algunos dicen que Iván Duque pues ya está figurando mucho, que mucha gente ya está hablando de él como candidato a la presidencia, entonces que lo mejor que sería que dejara su curule en el Senado, cosa que por supuesto aquí ahora la verdad no aceptamos, no respaldamos. Eso es una afrenta, doctor Londoño, William. Yo no creo que eso haya... yo no creo que... perdón, doctor Londoño, qué pena. Yo no creo que ello haya surgido en el Centro Democrático. Esto sale es de la casa de Nariño porque ven... Y de Iván Feraz. ¡Claro! Ven, ven al senador Estrella haciendo los debates, mostrando las cosas con cifras, respetuoso, amigo de la verdad, un hombre lleno de inteligencia. ¿A quién le conviene más que se derrumbe? Pues, obviamente, al régimen. ¿Y quién está patrocinando eso? Pues desde arriba. Y ojo, ojo, William, que es que Iván representa una nueva generación. La generación del 14, lo que dice el doctor Londoño. Bueno, ahora sí, doctor Londoño. Ahora sí me deja. No, qué pena, ay, qué pena. Pero entonces, de una vez salimos de la senadora Paloma Valencia también. Ah. Paloma Valencia no es también obvia candidata a la presidencia de la República. Ella no se ha lanzado lo mismo que Iván Duque. Ella está, pues, en una circunstancia muy feliz y muy particular de su vida. Pero Paloma Valencia, mire que es que las mujeres están llegando al poder. Sí, señor. Y las mujeres son candidatas eximias para estar en la presidencia de la República. O entonces, todo aquel que pinte con posibilidades de ser presidente de la República... Empieza a sacarlo. ...queda inhabilitado. ¿Inhabilitado para qué? Para un debate que no ha comenzado. Sí, con las direcciones a dos años. Oscar Iván Zuluaga y Carlos Holmes Trujillo han dicho con toda legitimidad, porque les da la gana y porque les provoca, yo quiero ser candidato a la presidencia de la República, y me margino de la dirección del Centro Democrático, que es una cosa muy distinta. No quiero estar en mi partido, porque mi partido me puede, más tarde, seleccionar como candidato. Pero resulta que Iván Duque no es miembro del partido, de la dirección política. Y si lo está, pues, no tendrá inconveniente renunciar. Y Paloma Valencia, lo mismo. ¿Cómo? ¿Y qué tal, pues, siga usted la lista de los que pueden ser candidatos a la presidencia de la República? Sí, señor. Ah, le menciono una mejor a una mujer como Paola Holguín, por ejemplo. Sí, señor. Por ejemplo. O le menciono una persona... A ver, busque, busque, yo ya estoy buscando. No, es que... Personas que, por ejemplo, que está en la cárcel, nuestro preso político, símbolo, que lo tienen allá en el ramo verde colombiano, en la cien con séptima, que es el doctor Luis Alfredo Ramos Botero. Luis Alfredo Ramos. Luis Alfredo Ramos absuelto. Es un obvio candidato a la presidencia de la República. Entonces, sale inhabilitado. Sí. Para cualquier cosa que sea. Porque es candidato y porque la gente lo tiene a flor de piel. A flor de piel. Y entonces, en el Centro Democrático hay seis, ocho o diez personas que en un momento dado pueden servir como candidatos a la presidencia de la República. Nadie está pensando en eso, William. Eso no es tema. No está en el orden del día. De modo que no sé por qué nos preocupamos por eso. Sí, dice este oyente, William, que estamos más aburridos que Gaviria viendo bloque de búsqueda. Y dice, uribista baneado. ¡Ay! ¡Uy! Es que ese documental es dedicado a César Gaviria. ¿Y de qué manera? Sí. Y dice este otro oyente que firma como uribista. Dice, Duque y Paloma deben estar para presidentes, pero para el 2022. Para el año que sea. Pero es que nadie, 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 nadie ha hablado del tema. Nadie ha hablado del tema. Y entonces, pues, algunos dirán, no, yo quiero una persona más madura. Yo quiero un hombre como José Obdulio Gaviria. Entonces, José Obdulio Gaviria también que salga del Senado porque alguien diga que puede ser presidente de la República. No. William, mire, deje eso a un lado. Deje eso a un lado. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Anoche. Y quedémonos con los senadores que tenemos que hartos los necesitamos. Y el país. Y el país. Y en este momento en que tenemos que discutir el presupuesto nacional, que tenemos que discutir el tema del plebiscito, que tenemos que discutir lo que llaman el posconflicto, que es el posantos, como ya lo bautizó felizmente el senador Iván Duque precisamente. Sí, señor. Y con quienes los vamos a discutir. Claro. Vamos a salir de los mejores. ¿Cómo le parece? De los hombres y las mujeres determinantes del Senado de la República y los que se están batiendo como leones al lado del presidente Uribe. No, por favor. Sí, por favor. Es que a otros, mire, los que hacemos la oposición desde lejitos, la hemos tenido de alguna manera cómoda. Pues si cómodo es levantarse todos los días a las cuatro de la mañana a librar esta batalla, pues esto es cómodo. Pero mucho más duros son los que están en la línea de combate. Los que han acompañado al presidente Uribe por toda la República. Los que han estado soportando todos los debates contra esa ola de enmermelados que se les ha venido encima. ¿Cómo le parece? Esos son unos leones. Sí. Esos son unos leones. Y entonces los vamos a destituir. Los vamos a destituir porque están librando la batalla. En el mejor momento de la batalla, en el más grave, en el más delicado. Por favor. Esos son efectos distractores. Bueno, bueno, William. Yo me quedo con esta opinión de Darío H. William, que dice el centro democrático no debe distraerse sino estar unido y concentrado en una masiva votación por el no al plebiscito tramposo. Ahí está. Eso, eso. Ahí está. Ahí está. Nos quedamos con esa definición. Concentrémonos en el plebiscito y no nos pongamos a discutir tonterías, por favor. Que, por cierto, plebiscito, doctor Londoño, al que Santos le va a hacer trampa, ¿no? Otra vez. Porque la corte le dijo, la corte le dijo, como lo dijo Montserrat muy bien hoy, le dijo, usted solo puede convocar el plebiscito si presenta los acuerdos. Y ayer entonces el señor dice que no, que lo que va a presentar es un preacuerdo. Eso, ¿cómo es, doctor Londoño? Yo no lo he entendido. A lo mejor es que yo soy muy tonto. No, 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 no. Yo no lo he entendido la diferencia entre un acuerdo y un preacuerdo. Un preacuerdo no es nada, Santiago. Es decir, aquí entonces me van a pagar un pre-sueldo, doctor Londoño. Con mucho gusto. Me da una buena idea, Santiago. No se me había ocurrido, pero queda aceptada su brillante idea. Su brillante contribución. Imagínese eso, eso es, yo le firmo un cheque, yo le firmo un cheque, yo le firmo un cheque y después, unos meses después, le pongo los fondos, pero usted ya quedó claro. Como diría, como diría Neira, un amigo mío, un cheque prostatado. No, yo, no, yo le, no, 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 yo sí le entrego el cheque, Santiago, pero sin firma. Sin firma. Sin firma. Y usted guarda su cheque. Claro, como hace el presidente Juan Manuel Santos, sin firma. Sin firma. Mire, los romanos que fueron sabios y que fueron los que crearon todo el derecho contemporáneo, dividieron los contratos según su origen en contratos reales, consensuales y solemnes. Los contratos, los contratos reales son los que se perfeccionan con la entrega de la cosa. ¿No? Alguien tenía, pues, un viejo chiste. Sí, muy bueno, sí. Acércate al matrimonio, ¿no? Que el matrimonio era contrato real. Bueno, pero en fin, ese es un chiste. Eran el depósito, el comodato, la prenda, el mutuo. Solo se perfeccionan con la entrega de la cosa. Hay contratos consensuales para los que basta el simple consentimiento para producir las obligaciones. Le vendo mi vaca que vale 10 mil pesos. Es mía la vaca, tome los 10 mil pesos. Quedó el contrato resuelto. Y contratos solemnes que son aquellos que no se perfeccionan sino con una solemnidad. No más. Una escritura pública se necesita para un bien inmueble, para una hipoteca o para una compraventa de bien inmueble. Ah, no, es que estamos de acuerdo. Es que puede estar todo lo de acuerdo que quiera. Mientras usted no cumpla la solemnidad, el contrato no se hace. El matrimonio es solemne. Mientras usted, que la corte quiere ahora que sea simplemente consensual o real, yo no he podido saber. Pero pues de acuerdo a los códigos es solemne. Se necesita ir ante un notario y dejar constancia notarial del contrato. Y los tratados, todos los tratados en la historia del derecho internacional público son tratados solemnes, solemnes. La solemnidad de cada tratado ha sido el elemento esencial de los tratados. El tratado de Huesfalia, todos los tratados, los tratados de Versalles, sigan el curso de la historia a los grandes tratados que cambiaron la historia del mundo. Tratados entre vencedores y vencidos, tratados entre pares, tratados que se distribuyeron el mundo. Todos, todos, solemnes, solemnes. El supuesto tratado, las conversaciones de paz con las FARC son solemnes. Entonces, muéstrenme a mí dónde está la firma de estos bandidos a ver a qué se comprometen. Yo necesito verla. No, tesis de santos. Es que voy a entregar unos papeles, voy a entregar lo que me da la gana, porque la firma de las FARC viene después. Ah, señor, me muero de la pena. Pero usted lo que tiene es un cuento. Lo que tiene es un simulacro. Lo que tiene es una promesa. Y mire que hasta las promesas de compraventa sobre bienes inmuebles son solemnes. Y tienen que costar por escrito, no por escritura pública. Pero tienen que costar por escrito. Y entonces, ¿en qué estamos aquí? En que nos van a hacer un tratado sin firma. Pero, doctor Londoño, lo dijeron ellos. Nada está acordado hasta que todo esté acordado. El problema de fondo, claro. Acordado y suscrito. Acordado, acordado y suscrito, Monserrat. Es que nada está acordado si no está suscrito, eso. No se les olvide que pretenden también que esos acuerdos se incorporen a la Constitución. La Constitución, señor Santos, es escrita. Hay países que tienen costumbres, constituciones consuetudinarias, como la Gran Bretaña. Pero Colombia no. Colombia tiene una Constitución escrita como la casi totalidad de los países del mundo después de la Revolución Francesa. Luego, si usted va a meter eso a la Constitución es porque lo tiene escrito. Y si no lo tiene escrito, no tiene nada. Doctor Londoño, el otro problema, digamos, el asunto de fondo, finalmente, es que, como dice el señor Timochenko, falta mucho pelo para moño. Es decir, usted lo ha dicho, las FARC no le han querido firmar. No sabemos cuándo quiere firmar. Y el señor presidente quiere adelantar todo sin firma porque sabe que las FARC lo tienen acorralado y le están pidiendo más y más y más concesiones. Pon el dedo en la llaga. ¿Por qué se acude a esta nueva estratagema? ¿Por qué las FARC no quieren firmar? No le van a firmar. ¿Y por qué no quieren firmar? Porque quieren más. Porque quieren más. Porque quieren el país entero de una vez. Y ahora yo hago una pregunta procedimental. Según el presidente Doctor Londoño, él firma un preacuerdo como un cheque sin fondos y eso es suficiente para informar al Congreso y convocar al plebiscito. ¿De acuerdo? No es suficiente de acuerdo con la ley. No, pero para él. Es que él es la ley. Él es la ley. Sí, yo soy el Estado. Y entonces, como él dice eso, luego va la conferencia de las FARC. Yo pregunto y a todos nuestros oyentes y compañeros de mesa, ¿qué pasa si esa conferencia de las FARC decide no avalarle los acuerdos al secretariado? ¿En qué quedan? O modificarlos. O modificarlos. ¿En qué quedan? ¿Qué puede pasar? O modificarlos. Eso es como si yo le firmo un cheque por 200 mil pesos y le consigno en la cuenta para que usted reclame solo 20 mil. El cheque le sale malo. No lo puede cobrar. Y ya habremos hecho plebiscito. ¿Y entonces en qué vamos a estar? ¿En qué va a quedar Colombia, doctor? Además, esa consulta sabemos que es una tontería. Es otro engaño de las FARC. ¿Cuándo las FARC han tenido algún componente de democracia? ¿Allá las cosas se deciden democráticamente? Nunca en la vida se ha hecho así. Simplemente otra excusa. Para demorar más. Para no firmar. Para conseguir más. Esto no. Bueno. Me gustó lo de hoy. Está enredado. Yo escribí un articulito que se llama algo así como Santos está enredado. Está enredado en esa madeja que él mismo fue creando. Esto es una licuadora. Es que uno no puede negociar con bandidos, negociar con bandidos y crear que le están jugando limpio. Están jugando sucio. Y Santos también juega sucio. Los dos juegan sucio. ¿Cómo le parece? Un jugador de póker y unos narcotraficantes. Sentados a la mesa. Hágame el favor. Oiga, güey. Oiga, güey. Y César Gaviria. ¿Qué tanto consintió a Pablo Escobar en su momento? Ah, no. ¿En qué es que anda? No, pues es que mire, yo simplemente los remito, como lo hice ayer, al bloque de búsqueda. Véanse, véanse el bloque de búsqueda y ahí encuentran a la sacrificada Policía Nacional entregando sus vidas en el altar de esta democracia. Que ahora se está repitiendo el mismo cuento, doctor Londoño, porque el estadista de Dos Quebradas, el estadista de Dos Quebradas, quien hoy, orondamente, ya está diciendo, quien vote, no al plebiscito, está votando por la guerra. Lo dijo. Es increíble, ¿no? Que lo dijo, lo dijo. Y salió un gallo, y salió un gallo. ¿Qué tal? Bueno, bueno, dejemos pues, porque es que si uno pone esto en caricatura, William, la gente, la gente termina por reírse, pero no ponerle... Hombre, pero es que es como una caricatura de decir eso, eh, doctor Londoño. Es como si Gaviria, es como si Gaviria en su momento hubiera convocado un plebiscito para que le aprobáramos la cárcel de la catedral. Claro, es como usted lo dijo, doctor Londoño, no fue, no fue Pablo Escobar el que se sometió al Estado. Fue el Estado el que se sometió a Escobar. Escobar hizo cambiar el Código Penal, hizo cambiar la Constitución Política, y escogió su cárcel, desde la cual continúa con el negocio e incluso asesina a sus socios. Pero Gaviria, pero Gaviria, es que es un postantanarte moral que nos puede decir a nosotros que si apoyamos el no, es que somos guerreristas. ¿De cuándo acá, doctor Londoño? Es que se les olvida, William, cuál fue el primer artículo que se aprobó en la Constitución. Claro, no a la extradición. Pues yo hago la caricatura, doctor Londoño, porque lo que dice Montserrat, esto es una caricatura. Es una caricatura, es que cómo va a salir un expresidente a decir eso. El yerno se niega a entregar la terna para la procuraduría. ¿Qué pasó? Y voy a contar la historia. Se reunieron en la casa del senador Merec, unos congresistas conservadores, y elaboraron una lista de candidatos al Ministerio Público, a nombre del Partido Conservador. Y entonces se lo envían al presidente de esa agencia partidista de la Soledad. El señor Merec dice que él no es vocero para eso, que él no va a llevar ninguna, ninguna terna. ¿Y eso a qué se debe, Santiago? ¿A qué es lo que está negociando? ¿Tenemos el Cristo a cuestas o qué? Pues es que todo parece indicar... ¿Cómo es el cuento de Cristo? Todo parece indicar que el más interesado en que Jorge Pretelt salga de la Corte Constitucional es el Gobierno Nacional. Y como pronto vendrá la elección del nuevo procurador, que es rarísimo porque ustedes vieron que el Consejo de Estado ya abrió la recepción de hojas de vida, ¿no?, para Procurador General de la Nación, menos lo que corresponda. Y entonces todo parece indicar que el Gobierno está diciéndole al conservatismo apoyen ustedes el proceso contra Jorge Pretelt y el Gobierno les respeta la Procuraduría General de la Nación, como lo dijimos esta mañana. Pero mire lo que pasa, William. Los senadores, algunos, dicen que ahí hay una terna que ellos vieron, recibieron a nueve candidatos a la Procuraduría, seleccionaron tres, como lo dijimos esta mañana. Wilson Ruiz. Wilson Ruiz, Jaime Arrubla y... El magistrado, el magistrado... Sí, Senosuela, Paloma... Y en este momento, ¿qué pasa? Entonces, David Barguil dice, un momento, yo no tengo por qué llevar ni presentar esa terna al Gobierno... Gil Botero, y el magistrado Gil Botero. Gil Botero, no estuve convocado a esa reunión. Y eso es lo que está pasando en el partido, eso está más dividido, mejor dicho, doctor Londoño, eso es un zaperoco, como lo hemos dicho acá. No, es que el partido con el Bador lo están dirigiendo desde la casa de César Gaviria Trujillo, para que valdemos claro. A ver, William, pero resumamos. Sí, señor. ¿Por qué necesitan sacar a Pretel ya? ¿Por qué lo necesitan sacar? A ver, claro, que ya entendí el cuento. ¿Por qué necesitan a Pretel? Por la mayoría, por la mayoría, por la mayoría. Es que la mayoría en la Corte Constitucional no la tienen clara. Ya. No la tienen clara. Ahí hay unas personas a quienes hay que convencer. Sí, señor. Ahí hay unas personas... Oiga, pero usted dice la abuela, pues. Eso se les fue llenando de magistrados que no tragan entero. Exacto. Cuando está por ahí la hija del doctor Luis Carlos Sáchica, pues ella tiene que recordar a su padre y el regalo que le dejó. Exacto. Y entonces la hija del doctor Luis Carlos Sáchica no es comprable, no es negociable. Exactamente. Ella está comprometido con una línea de conducta y hay que recordar cuáles fueron las últimas declaraciones de Luis Carlos Sáchica en la vida. ¿Y cuál fue su última participación en la vida nacional? Sí, señor. Yo lo recuerdo cómo nos apoyó jurídicamente en el referendo Luis Carlos Sáchica. Sí, señor. Ahí hay otro candidato que llegó a la Corte Constitucional contra viento y marea, contra la oposición que le hicieron fundamentalmente esos, esos que ahora necesitan su voto. ¿Sabe a quién me estoy refiriendo, no es cierto, William? A ver, doctor. O Santiago, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿A quién casi no dejan posesionar en la Corte Constitucional? A Alberto Rojas. Rojas. Ah, muy bien. ¿No es cierto? Sí. Entonces dicen, este, ¿quién sabe cómo? Pues que no lo quiso posesionar Juan Manuel Santos. Muy bien. Para que hablemos claro. Muy bien. Y entonces ahora salen a halagarlo y salen a decirle, pues, que es el prohombre y que es no sé cuántas cosas y resulta, pues, que él es magistrado y que es magistrado por ocho años y que tiene independencia y libertad y entonces ahí tienen otro problema. Obviamente le montaron el linchamiento mediático que sabemos de dónde provino. Le armaron unos testigos. Bueno, muy bien. Todo eso, todo eso, todo eso. Tienen un nuevo, un nuevo magistrado de la Corte Constitucional que se acaba de posesionar y que está dando señales de ser un hombre independiente. Claro. Y como tiene que ser. Como tiene que ser. Claro. Y entonces tampoco cuentan con él indiscutiblemente. Sí. Saben a quién me estoy refiriendo, ¿no es cierto? El último magistrado elegido, ¿quién fue de Santiago? Usted, pues, que es profesor de ciencia política. Sí, sí, soy profesor, pero en este momento no me acuerdo, doctor. Ah, bueno, muy bien. Entonces mírenlo ahí y entonces ya ahora daremos el nombre del último magistrado elegido y que fue elegido en medio de una controversia supremamente grande. Supremamente grande. De la Corte Constitucional, sí. De la Corte Constitucional, sí, señor. Sí, señor. Linares, creo, ¿no fue? Linares. Ah, qué bueno, lo felicito. Alejandro Linares. Alejandro Linares, sí. Lo felicito. Que venía de Ecopetrol, venía del sector público, pero es un hombre serio. Y ha sido muy coherente, muy sensato, muy riguroso. No ha dado grandes declaraciones. Me parece que es un buen magistrado y es el temor que tienen, doctor Londoño. Porque no se les olvide que en el comunicado, porque no hay fallo, en el comunicado sobre la ley de plebiscito, la Corte sí le pide al gobierno modular unas cosas y el gobierno quedó asustado y están mirando a ver cómo, qué triquiñuela hacen para no cumplirle a la Corte. ¿Qué tal que hagan lo propio con el acto legislativo? Muy bien, muy bien. Entonces ahí tiene usted un constituyente conservador. Usted va armando el cubo de Rubrik. Perfecto. Bueno, bueno, entonces tiene un candidato, un constituyente conservador, un joven, uno de los más jóvenes magistrados, muy serio, muy capaz, que ese no es negociable y ese es conservador de principios. Y entonces usted tiene el doctor Pretel y entonces tiene el doctor Pretel y el doctor Izume y va sumando y resulta que del otro lado le quedan la doctora Calle, le queda el doctor Palacio, le queda el magistrado que denunció a Pretel y que pues usted sabe pues el origen y tal. Y le queda el doctor Mendoza tiene cuatro, tiene cuatro incondicionales y resulta que tiene cinco respondones, cinco, cinco que van a fallar de acuerdo a su conciencia y eso en esa, en esa economía tan estrecha, la curul de Pretel, la, en la silla de Pretel, la magistratura de Pretel. Es definitiva para el partido. Ahora sí es, entendí el juego. Perfecto. ¿Usted cree que lo quieren sacar es por razones morales? Es que la cosa, es que la cosa, como dicen, la cosa de quién, de Fidupetrolio y de no sé qué, que los tiene conmovidos. El gobierno, el gobierno más corrupto de la historia, el gobierno, el gobierno de los reficares y el gobierno de todos estos escándalos que estamos presenciando, el gobierno de toda la mermelada, muy, muy impresionado por el tema de Fidupetrol. Hombre, necesitan esa silla, la necesitan desesperadamente, necesitan por lo menos neutralizarla y salir de Pretel. Necesitan con tanta urgencia que de pronto produce el milagro de que la comisión de absoluciones acuse a alguien, ¿no? Pero mire, ahí el tema es fundamental y lo estaba comentando el doctor Londoño ahora, y es si esta corte, así conformada, avala el proyecto de ley, ahora ley del plebiscito, pero le pide al gobierno modular dos asuntos puntuales, uno de los cuales es que cuando vaya a convocar el plebiscito presente los acuerdos, y el gobierno no estaba preparado para eso y ahora está mirando a ver qué se inventa para poder convocarlo sin que los acuerdos estén firmados en su totalidad. Imagínese, doctor Londoño, William, el miedo que debe tener el presidente, el miedo que debe tener el ministro Juan Fernando Cristo, que la corte vaya a hacer alguna modulación de ese acto legislativo para la paz. Deben estar muertos del susto, como dice el doctor Londoño, tienen que sacar al magistrado Pretel ya para poner un magistrado que les avale todo. Claro, claro que sí, para controlarlos. Bueno, les quiero contar una última noticia muy cómica que nos la trae aquí la producción. A ver, doctor. Es que iracundos con opinómetro, a los que le pagan la W y el tiempo, lo obligaron a hacer otra encuesta. Entonces, muy obediente, hizo otra encuesta. Aquí las encuestas se hacen cada cuánto, cada dos meses, cada tiempo. No, 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 en el tiempo cada día. No. Hasta que la cambie. Hasta que la cambie. Para que, muy bien. Entonces, a opinómetro le dicen, no, 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 esa encuesta no nos gustó, haga otra, haga otra, haga otra. Y entonces, acaba de hacer otra, donde efectivamente le quitan un punto al no y se lo dan al sí. Pero siguen perdiendo. Y seguramente le van a contratar otra para mañana, o le van a contratar otra por la mañana y otra por la tarde, a ver cuándo empieza a ganar el sí en opinómetro. ¿Le parece si leemos los resultados, doctor Onoño? Pues, pues léalo si quiere. No, 34,1%. Sí, ayer, ayer era 35. Sí, sí, 28,8%, ayer era 27,1%. No, ayer era 36, ayer era 36, el no, 35.9%. Exactamente. Le quitan casi dos puntos. Y ahora, 27,1%, el sí, pero como usted dice, aún así, aún con todo lo que quieran, aunque yo por supuesto no quiero cuestionar a ninguna encuestadora, pues, a pesar de todo, él no sigue ganando, y sigue ganando muy por encima del margen de error, doctor Londoño, a pesar de que el gobierno está repartiendo lo que no es decir. Pero mire la casualidad. Al no, le quitan 1.8. ¿Sí? Sí. Y al sí, le ponen 1.8. ¿Se da cuenta? Sí. El sí pasa de 27 a 28.8. ¿Cuánto le pusieron? 1.8. 1.8. Y al no, ¿cuánto le quitan? De 35.9 a 34.1. ¿Cuánto le quitan? 1.8. O sea que la abstención se mantuvo exactamente igual. No hubo ninguna, muy raro, ¿no? Correcto. Pero recordemos que el margen de error es del 3.5, de manera que no hubo variación. No importa, no importa, Santiago, no importa. Lo que pasa es que la trama es evidente. Sí, claro. Es evidente. Y le dijeron, o me presenta una nueva encuesta, o no le vuelvo a contratar encuestas. Y Opinómetro, Datesco, vive de eso, vive de esas encuestas. Las encuestas son muy importantes, ¿no? En esa intención de voto. Marcan de alguna manera cómo van a votar muchos. No, no es una tontería, ¿no? Pero lo cierto es que él no va a ganar. Por supuesto, está muy preocupado. Él no va a ganar y no conozco la primera encuesta que dice que sí va a ganar. Bueno, entonces hay otra cosita que es bueno que miremos. Entonces, ya revocaron solicitud para disciplinar al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado. Se le ocurrió eso a la magistrada de Marras, porque obviamente han querido siempre ponerle un palo al doctor Ordóñez en todas sus actuaciones. Y a eso le dijeron que no, porque la gente dice no, ya. Esto no es así. Doctor Ordóñez, doctor Ordóñez está cumpliendo con la ley. Está dedicado a lo que hay que hacer. Y esas son las cosas que hay que aplaudir cuando hay magistrados que se saben poner en su sitio y que no se dejan manosear de nadie. Yo no me imagino, doctor Londoño, William, lo que sería este país sin un procurador independiente del gobierno, como ha demostrado ser Alejandro Ordóñez. Ave María, qué garantía. No me quisiera imaginar hasta dónde llegarían, doctor Londoño. Bueno, entonces, entonces... Doctor, y esta otra, partidos no apoyarán paz con el ELN si no es liberado Odín Sánchez. Ayer se rasgaban las vestiduras, todos los de la unanimidad nacional. Entonces, ¿por qué con los narcoterroristas de las FARC sí? ¿Cómo es la vaina? Porque ellos tienen un poco de gente escondida, guardada, enterrada. Niñas, niñas, niñas de pasto sexual, niños secuestrados y enterrados. Tantas cosas. Y ahora están rasgando las vestiduras con el ELN. ¿Qué es lo que hay ahí? Ayer escuché al señor Benedetti en una monserga que hizo en el Congreso de la República diciendo todo esto. No, es que no vamos a hacer el proceso hasta que no lideren a Odín Sánchez. Es que lo tienen que liberar, el tipo tiene que salir, pero que también los de las FARC hagan lo mismo con toda la gente que tienen enterrada en la selva. No enterrada, no, también secuestrados, güey. Claro. Claro que todavía tienen secuestrados. Pero, a ver, ¿por qué no empezamos por las niñas? Exacto. Por los niños. Es que el reclutamiento forzado no es secuestro. Es la misma historia. Y la escravitud sexual de las niñas. Entonces, Odín Sánchez vale más que todos los niños y las niñas secuestrados por las FARC. A ver, ¿esto cómo es? Sí, sí, con ese nivel de impunidad, doctor Londoño, no hay blindaje jurídico que garantice la no intervención de la CPI en Colombia. No hay que olvidar que, entre comillas, desafricanizar la agenda de la Corte está en la agenda de la fiscal Fatua Benzoada. Y qué mejor oportunidad que la que brinda Colombia, unos secuestradores y asesinos en serie que son premiados con una curul en el Congreso. La curul por cárcel, como hemos dicho en la hora de la verdad, es simplemente inaceptable frente al derecho internacional y al Estatuto de Roma. La curul por cárcel. Ese es un nuevo... ¿Cómo se llama eso, doctor Londoño? Eso es un nuevo... ¿Es loca o no? No, 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 no. Es un nuevo... Una nueva pena. Eso, una nueva pena. Y salió de aquí de la hora de la verdad. Entonces aquí le dicen a usted, violación, secuestro, asesinato, crimen de lesa humanidad, igual ocho años de curul por cárcel. ¿Cómo le parece? Bueno, pero... Bueno, pero... Eso no lo va a aceptar la Corte Penal. Pero esa precisamente es la esencia del no al plebiscito... Por supuesto. ...que el presidente Álvaro Uribe está promocionando. Dice, no al plebiscito es evitar la elegibilidad política de criminales. Exactamente. No es estar a favor de la guerra, como dice el expresidente Gaviria. Y una pregunta mentirosa también, porque le dicen a la gente que es mejor, la paz o la guerra. Pero no le preguntan si quiere que estos asesinos lleguen al Congreso. Mientras tanto, Juanpa entierra la cabeza como el avestruz frente al problema de Electricaribe. Lo denuncia Fernando Nicolás Garabujo. Eso a las van a quedar sin los siete departamentos. Y el sátrapa de turno, el comandante Santiago haciéndose de las orejas. Y entre otras cosas, por la cultura del no pago. La cultura del no pago. ¿Cómo le parece? ¿Quién vendió esa cultura? Los mismos que le vendieron a los costeños la cultura del pago del voto. Exactamente los mismos. Claro. ¿Por qué los costeños son distintos del resto de los colombianos? No son distintos. Es que tuvieron unos dirigentes distintos que los corrompieron. Y les dijeron, si usted vota por mí, yo le pago tanto. Y le doy aguardiente, y le doy una teja de zinc, y le doy tal cosa. Y fueron negociando el voto y eso se institucionalizó. Y hay muchos costeños que dicen, señor, o me paga o no voto. Porque esto vale, mi voto vale 50 mil pesos. Usted verá. O 100 mil. Y o me pone la luz o no voto, así no la pague, que fue lo que usted denunció esta mañana. Ah, porque la poca luz está viendo en todas partes. Estamos viendo Electricaribe, pero doctor Londoño, ¿cuántas empresas públicas municipales que administran los acueductos se ven a gatas para poder cobrar las tarifas? Porque los políticos, cuando están en campaña, más o menos prometen que todo eso va a ser gratis y terminen haciendo uso del presupuesto. El caso de Electricaribe, en la costa, eso se popularizó. ¡Dos millones! ¡Dos millones! Pero permítanme que vamos a terminar esta ronda de... Oiga, le ponemos un poco de sentido del humor. Dice Willy, la campaña en la costa será cambio paquete de velas por votos. Ojalá deseo para que duren más. Bueno, me niego... Bueno, perdónenme, a ver, perdónenme, perdónenme, pero... Tranquilo. Y vamos a... Bueno, usted iba a hablar de me niego a arrodillarme. Me hable de me niego a arrodillarme un minuto y me dan la palabra, por favor, porque... Con mucho gusto, doctor. Sí, sí, es que estoy en inferioridad de condiciones aquí y me hacen... Y me hacen bullying. Me hacen bullying. Yo voy a ir a... Padrecita. Al Instituto Colombiano y al Estar Familiar. Le respondo con esto. A ver si me defienden. Le respondo con esto. Le respondo con esto. Cuando yo interrumpa que nadie esté hablando. Entonces, entonces... Entonces, vamos con el tema, doctor, que es también de su inspiración esto, porque usted ha sido el abanderado. Me niego a arrodillarme. Está de moda. Está de moda, claro. Está de moda. Y uno ve columnas como la columna de Emilio Sardi en el país de Cali. Emilio Sardi. Sí, señor. Y como la columna de Jesús Vallejo. Y Jesús Vallejo. Me guía sobre me niego a arrodillarme. Claro. Y ese libro está siendo mal distribuido. Sí. Se vende todo lo que saca la oveja negra, pero la oveja negra. O no quiere o no puede distribuirlo bien. Sí. En Cali no hay un ejemplar del libro. Sí, eso me dice. En Medellín no hay un ejemplar del libro. Sí. Vaya a Barranquilla y vaya a Bucaramanga y ni hablar. No han querido vender el libro. Don Raúl Tomayo me llamó y me dijo, hombre, William, ahora que venís a Medellín. ¿Cuál trae mi libro? Se lo llevé y me dijo, no lo consigo por ninguna parte. Bueno. Muy bien. Les quiero contar lo siguiente. El Congreso de las FARC. Porque aquí ya va a haber dos congresos. ¡Ay, sí! El Congreso de los Colombianos. El Congreso de esta República de Colombia de 47 millones de habitantes. Y el Congreso de las FARC. Donde van a tomar a 150 o 100 fascinerosos, violadores de niñas, narcotraficantes, secuestradores, extorsionistas, asesinos, terroristas que ponen bombas. Entonces, esos se van a reunir. Serán 50, 100 o 200, yo no sé a cuántos van a reunir. Y entonces los van a reunir el 22 de agosto. ¡Ah, el 22 de agosto! Sí. Y entonces eso va a ser con espectáculo colosal. Y los van a traer, a los bandidos de La Habana los van a traer aquí. ¿No viene a Ban Ki-moon, doctor Londoño, por casualidad? Pues de pronto traen a Ban Ki-moon o al señor Kerry, o a quien sabe quién, a asistir a semejante congreso tan importante. Y entonces ahí llevarán la palabra a Álvaro Leiva y el doctor Santiago, y seguramente Piedad Córdoba, y Cepeda, y obviamente Timochenko. Y hasta el hijo de Putin, pues, el hijo del señor Putin. Bueno, entonces, entonces, el 22 de agosto seguramente ratifican el poder con que han venido actuando estos sinvergüenzas en La Habana, y entonces queda firmado. Lo que quiere decir, mis queridos amigos, porque alguien me preguntó en estos días, yo estaba en alguna diligencia, se me acercó una señora muy distinguida y me dijo, ¿qué nos tienen para el 7 de agosto? Por eso, ya sé que nos tienen. El 7 de agosto, el presidente le pasa al Congreso el acuerdo no firmado de las Farc. ¿Ya? Uy, 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 muy bien. Y entonces ahí harían el plebiscito, la última semana de septiembre, como lo anunciaron, a pesar de que la Corte dice que no lo pueden hacer. Por eso es tan importante. Porque necesitan un mes en el Congreso y después un mes de debate. Claro. Entonces lo van a hacer contra viento y marea porque necesitan tiempo que no lo van a tener para la reforma tributaria, para poderle dar el garrotazo al país. Sí, al plebiscito es el garrotazo de la reforma tributaria. Pero, grande. Y, bueno, parece que va a haber encuesta de opinómetro todos los días, que los contrataron para que hicieran encuesta diaria a ver, pues, cómo van reduciendo el no y cómo van subiendo el sí de apuntico de hacer tal hasta que, sí, hasta que la encuesta termine por ganar el sí. Sí, entonces, Datesco estará al servicio de esa causa. Y un temita, para terminar, un temita al que no hemos tenido tiempo de pararle bolas, pero es que ya intervino el Papa. Acaba de decirle a los obispos polacos, es decir, al mundo entero, que es horrible, terrible, que a los niños se les enseñe que pueden elegir un género. Es que es absurdo. Uy, pero esto es directo y a la mandíbula, ¿no? Una razoncita a la señora ministra de Educación. No ponga a los niños a que elijan género a los cinco años de edad. Deje que la naturaleza obre. Déjelos crecer, hombre. Déjelos crecer. Déjelos crecer y deje que los padres de familia se dediquen a educar a los hijos. No, los eduque usted de acuerdo a sus inclinaciones sexuales, ministra. Para decirlo con toda franqueza, y mire, lo que lo respetamos y la queremos. Pero con los niños, con los niños, no se meta. Con los niños, no se meta, señora ministra. Respete a los niños de Colombia. Yo me remito a las sagradas escrituras cuando el señor dijo que le amarren un molino al cuello a alguien y lo tiren. Si escandaliza a uno de estos pequeñuelos. Yo digo, doctor Londoño. Y me da una ñapita también a mí. A usted le toca a usted porque usted sí se la da en memoria. No, porque está muy bueno, además. Recordemos a don Mario Aramburo y a don Alejandro Rodoño. Por favor, doctor Londoño. Bueno, porque esto sí, pues, esto merece, merece. Lo seguiremos recordando todos los días. Sí, exacto. Dos ínclitos varones que fueron procuradores de verdad. Pero es que con ellos usted tiene que citar a Rodrigo Noguera Laborde. Exactamente. Tiene que citar a Álvaro Copete Lizarralde. Tiene que citar a Gustavo Orjuela Hidalgo. Es que el país tuvo procuradores de verdad. Hasta que resolvieron nombrar procuradores bandidos. Uno que terminó en la cárcel. El Vázquez Velázquez. En la cárcel física. Otro que quería negociar la deuda externa con los narcotraficantes. El doctor Jiménez Gómez. ¿Se acuerda usted? ¿En qué terminó esa payasada? Sí, señor. Bueno. Y entonces ahora, pues, ah, tuvieron, hágame el favor, procuradora Maya Villazón. No. Que no sabe leer ni escribir. Y entonces lo pusieron de procurador a que persiguiera al uribismo y a que aprendiera a tocar acordeón con vallenato. ¿Cómo es que le decíamos acá, doctor Londoño, a Maya Villazón? El tartufo, el tartufo. Pero yo creo que eso es una ofensa al tartufo. Una ofensa al tartufo. Bueno, perdónenme, pues, por la memoria del tartufo de Miguel. Entonces, ¿y alguien más tenía alguna cosa para decir o...? No, yo quería insistir, doctor Londoño, ¿cómo le diría uno a uno de sus hijos, los que somos padres de familia, si a los tres niños, a los tres años un niño le dice que sí es niño? Entonces uno le tiene que decir, eso depende de ti, no ministra, no se ponga con eso, no se ponga con eso, deja a los niños quietos y tranquilos. Con los niños no te verlas. Y tiene que ser... ¿Y la iglesia qué dice, doctor? Dice la iglesia. Pero si ya no acaba de decir el Papa, William, párenlo aquí en Colombia, aquí en Colombia. Párenme bolitas. A la iglesia las cursaron. Es que he dicho por el Papa, los curas aquí en Colombia no pueden decir cosa distinta. Ah, ya, bueno. Ya les quitaron esa tentación, no pueden decir cosa distinta, lo dijo el Papa. En Polonia. La iglesia, sí, señor. La iglesia es una organización jerárquica. Por eso se llama católica, apostólica y romana. Así no le guste al cardenal y así no le guste a Monseñor Castro. De manera que esta causa de los niños es una causa que viene del Papa y de la naturaleza y de Dios. Pues es que Dios nos hizo como nos hizo. Y entonces somos hombres o somos mujeres. Sin que nos tengan que enseñar, sin que nos tengan que dar la lección. Bueno, en fin. Hablábamos con ustedes al oído.